¿Cómo hacerte entender que mi vida no es vida? Desde que te perdí, que tu adiós se ha acabado Con las poquitas ganas que tenía yo de vivir Tú me fuiste sonriendo, culpándome de todo lo que a ti te pasó ¿Cómo puedes culparme lo que hice para darte por todo el corazón? Pero a pesar de todo, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Porque amarte fue fácil, lo que no será fácil Es quererte olvidar Y si quieres perdóname Por haberme querido, por haberte mentido Por haberte amado como nadie te ha amado Por haberte cuidado, por haberte equivocado Y si quieres perdóname Ahora sí te deseo que te vaya bien en tu vida Yo te amo y no puedo mal decirte vida mía Sobre todas las cosas Te deseo lo mejor Pero a pesar de todo, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Porque amarte fue fácil, lo que no será fácil Es quererte olvidar Y si quieres perdóname Por haberte querido, por haberte mentido Por haberte amado como nadie te ha amado Por haberte cuidado, por haberme equivocado Y si quieres perdóname Ahora sí te deseo que te vaya bien en tu vida Yo te amo y no puedo mal decirte vida mía Sobre todas las cosas Te deseo lo mejor Hm-m-m-m-m-m-m Sobre todo Oforo